buenas en este vídeo quiero dejar mi opinión la reseña mi crítica de la película el hombre invisible versión del año 2020 versión de este mismo año que bueno llegó a las salas de cine en un momento bastante complicado porque poquito después de que llegas a los cines en norteamérica y todo eso también pues llegó todo lo que es la pandemia y todo eso y tampoco tampoco era el mejor momento tampoco era el mejor momento es una película que se ha visto también bastante afectada por eso pero aún así pero aún así en una película que personalmente no me interesaba demasiado no me interesaba demasiado y a partir de ahí pues no sé la verdad que empecé a leer las críticas de ciertas personas y tal que habían visto la película y todo eso y para mi sorpresa para mi sorpresa a mucha gente le había gustado la película a muchísima gente le había gustado la película y a gente fiable no al típico que película de susto más buena tío no a ese tipo de personas ese tipo de personas de hecho es que le trajo el efecto completamente contrario sino lo que es el público random adolescente que el cine le da exactamente igual que lo que quieres ver la peli del susto y pasar olímpicamente de todo lo demás pues ese tipo de público esta película no le estaba convenciendo y dije esta película tiene que ser buena esta película tiene que ser bueno porque si ese público le ha tirado para atrás entonces ya aquí algo bueno tiene que haber es un personaje del hombre invisible que se ha adaptado muchas veces a lo largo de la historia del cine casi cada década y prácticamente siempre una adaptación más o menos de nombre de este personaje ya mejor o peor es un tema completamente aparte a mí personalmente casi nunca me han gustado las adaptaciones de este personaje es un personaje que tiene mucho para aprovechar muchísimo para aprovechar y no sé por qué nunca han terminado de dar con la tecla creo que está esta película normalmente se suele decir que no tiene que ser como en la novela original y todo eso a mí me parece muy bien que a los personajes lo vayan adaptando a las diferentes épocas y en los diferentes contextos que se estén viviendo en cada momento a mí me parece eso estupendamente bien que queréis que os diga y además es que es sano para el personaje porque si no le va a costar mucho llegar al público mayoritario el público mayoritario no va a conocer a ese personaje si siempre lo tienes enclaustrado en un mismo contexto de antigüedad y tal es como yo que sé decir que a james bond tenías que dejarlo como el típico agente de los años 60 no no eso tienes que evolucionarlo un poquito en alguna cosa pero en fin ya eso es un tema completamente aparte lo que es la película aviso desde ya spoilers spoilers por un santísimo tubo por un grandísimo tubo por el que cabemos todos juntitos en serio spoilers por un tubo aquí no voy a ir avisando de aquí va voy a decir un spoiler u otro prácticamente os voy a contar la película prácticamente os voy a contar la película y que me ha ido pareciendo yo no sé si este formato de crítica os gustará más que el que tenía anteriormente pero bueno ya que hace tiempo que no voy al cine por por las razones obvias pues bueno voy a ir criticando películas y tal pero lo dicho voy a ir intentando comentar la película paso a paso no entera insisto no entera empieza la película empieza la película y bueno yo la verdad que me temía lo peor me temía lo peor porque digo estoy viendo la típica película de terror estoy viendo la típica película de terror no sé ya ya me estaba dando ya malas sensaciones verdad que para eso soy un poquito acelerado me quedo mucho con las primeras impresiones digo de veras tú verás tú verás tú porque es que al principio te encuentras así una situación bastante misteriosa no te explican verdaderamente nada una chica que está pues no sé muy nerviosa que parece que ha dormido al chico con el que duerme yo que sé parecía que estaban como muy encariñados pero pero ella de alguna manera la lo ha dormido con lorazepam lo ha dejado caos con lorazepam y la verdad yo no sé qué pasa con el lorazepam en esta película pero es que te da unos shocks te da unos shock de repente que no termino tampoco de pillar pero bueno no sé es verdaderamente un detallito pero que en esta película me fallo un poco pero bueno y te encuentras porque esta chica pues se va de la cama lo deja atrás y empieza a hacer cosas raras por la casa desactivar cámaras y todo eso no sé no no terminaba de pillar muy bien qué es lo que estaba pasando no terminaba de pillar muy bien y lo dicho estaban los típicos clichés soy una chica a asustada torpe en la oscuridad digo está el típico cliché de una película de terror norteamericana es el típico cliché me tropiezo con absolutamente todo lo tropezable yo que sé parece que estoy haciendo cosas sin sentido en cambio la película a poquito que avanza a poquísimo poquísimo que avanza te da la solución a todo lo que estás viendo al final te cuentas pues que es una chica que está ahí prácticamente prisionera maltratada por ese tío y digo vale todo ya cobra sentido todo ya cobra sentido la primera impresión insisto parece que va a ser una película de terror muy normalita muy del montón del susto aquí susto allá y no no la película a partir de ahí cambia radicalmente te dice esto lo que ha pasado este es el planteamiento vamos a plantearlo todo desde el punto de vista de hecho de esta chica que ha sido maltratada que ha sido perseguida por este personaje y yo creo que esa base hace que esta película gane mucho en el apartado de lo que es la atención y ese tipo de cosas que en fin es algo complicado de conseguir en una película de terror hoy en día porque está todo muy visto y este punto de vista de la mujer maltratada y todo eso yo creo que le hace bastante bien a lo que es la narrativa de la película sobre todo si la quieres plantear como thriller de terror de acuerdo a partir de ahí pues esta chica se va a casa de un amigo y tal como escondida completamente del mundo y recibe la noticia de que de que el chico este que la estaba maltratando y tal dos semanas después de que ella huyera se suicidó y ella pues ya como que intenta empezar a hacer su vida y todo eso pero empieza a ver cosas raras y aquí es cuando el director ya yo creo que empieza a mostrar lo que vale empieza a mostrar lo que vale y la verdad creo que es el director de insidius 3 si no recuerdo mal creo que es la peor película de la saga insidius y digo verás tú verás tú pero aquí ha demostrado que como director promete y mucho como director promete y mucho simplemente al ver una escena que a lo mejor seguramente para la mayoría ha pasado un poco sin pena ni gloria en la que está la chica está pues en un cuarto de la ropa y tal con sus cosas y de repente la cámara enfoca a un espacio en el que no hay absolutamente nada no hay nada en esa en ese apartado una cosa moviéndose una yo que sé un lápiz flotando cualquier cosa de eso no hay absolutamente nada pero todo con un silencio que nunca mejor dicho atronador un silencio atronador básicamente testando el mensaje de aquí hay algo tiene al espectador pendiente de todo lo que pasa en pantalla y en realidad en pantalla no está pasando nada salvo un leve leve movimiento de cortina que puede ser perfectamente ocasionado por el viento sencillamente y creo que la escena está muy bien dirigida porque luego la chica coge y se gira como hacia esa parte hacia esa parte vacía y plasma perfectamente la atención que tiene como de la sensación de que el chico este que me está maltratando a pesar de que ha muerto y todo eso está aquí este chico está aquí y luego pues hay otras diferentes escenas como cuando ella está durmiendo con la con la hija de este amigo suyo y tal que bueno que aparece ahí ya manifestándose un poquito más que ahí hay alguien más de manera invisible y eso pero empieza así como una serie de sucesos que en los que supone este hombre invisible le hace como luz de gas lo que es el típico la típica herramienta narrativa que se utilizaba mucho en el cine de alfred jisco y todo eso de poquito a poco ir metiéndole toda la angustia toda la angustia que va siempre en progresivo la película está conforme va avanzando siempre es todo cada vez se vuelve peor todo cada vez se está más descontrolado a la chica toda la vez cada vez más indefensa ante todo lo que pasa es otro tipo de terror no es el susto aquí susto a ella sencillamente te hace inmersión en lo que es el thriller psicológico puro de meterte en la piel de esa chica y decir leches es que ha estado maltratada y ahora tengo la sensación de estar viviendo con ella todo lo que es el maltrato que sufrió pero ahora con el tío de manera invisible todo lo que es la paranoia de hecho hay partes de las películas en la que yo está pensando llegarán a ser capaces de hacer el planteamiento de que al final no hay ningún hombre invisible que es todo la paranoia de esta chica y sería como una especie de metáfora de lo que viven estas mujeres que las maltratan y todo eso de que todavía sienten la presencia de ese tío la verdad hubiera estado interesante ese planteamiento hubiera estado interesante no sé cómo hubiera funcionado pero hubiera estado interesante por cierto las tres las tres hace un señor papelón yo no sé si esto algún día se reconocerá pero hace un señor papelón hay quien haga también el apartado de lo que es maquillaje peluquería y todo eso también lo hace estupendamente porque la vez cada vez como más demagrada y eso pero es también parte del propio trabajo que hace ella por supuesto a la hora de de hacer su personaje la verdad que eso lo hace muy bien ya llega un punto de de la película en la que si damos por hecho que existe ese ese hombre invisible porque lo hace como una llamada al móvil y ella ya pues ya sospecha que el chico ese está ahí el chico ese ya está vivo y le está persiguiendo yo que sé de manera invisible ella no sabe cómo lo está haciendo pero sabe que está ahí hasta que llega un momento en el que ya después de una serie de cosas le tira así como un cubo de pintura hacia una zona y ve que la forma está ahí está ahí por cierto la pintura que más rápido se ha ido de la historia la pintura que más rápido se ha ido de la historia un poquito de agua y se acabó yo no sé la verdad pero es que ahí viene una escena en la que el director ya todavía va un paso más allá hace como una especie de plano secuencia la verdad muy bien rodado porque se nota es verdad que tiene corte es un falso plano secuencia pero está muy bien rodado porque la ves prácticamente pelear a ella sola ella sólo está peleando contra un ente invisible no lo ves en ningún momento pero pero está ahí es como una pelea de estas y casera y todo eso pero viendo la sola ella y la verdad la escena está muy muy bien rodada es más o menos larguilla y tal mucho giro de cámara y todo eso lo dicho esos típicos giros de cámara que utilizan para poner un corte aquí corta allá y disimular y parecer que que está viendo una escena toda seguida pero insisto muy bien rodada muy muy bien rodada a partir de insisto la película siguen adelante ella ya va a casa de este chico descubre que sí efectivamente tiene un traje con un montón de webcam soy yo que sé que que hace pues una tecnología que lo vuelve invisible y a partir de ahí digo a ver si la película ahora no decae pues todo lo contrario todo lo contrario aparece nuevamente que apareció antes el personaje del hermano del maltratador este porque a ella a ella le han tendido como una trampa en la que pues el hombre invisible este pues sea quien sea ha matado a su hermana y ella ha acabado como incriminada por ellos vale de acuerdo y a partir de ahí pues viene el hermano de este de este hombre que la maltrataba que parece un poco como más conciliador parece más buena gente y eso y le da pues como una renuncia a la herencia que este chico pues le había dejado y tal ahí es cuando uno empieza a pensar cosas diferentes porque el tío este coge y le dice efectivamente mi hermano está vivo mi hermano está vivo y si quieres salir de esta como quien dice firma la renuncia a tu herencia aunque tú ya estás se te va a quitar todo esto porque ya estás acusada de asesinato y todo eso a partir de ahí la película ya se vuelve todavía más al frejisco ya parece que está la chica está en un callejón completamente sin salida y claro ya se confirma que este chico está vivo el que la maltrataba y a partir de ahí ya uno empieza a hacer sus cámaras porque llega al final de la película ya después de desarrollarse por cierto otro plano secuencia en lo que es la el psiquiátrico este también muy muy bien realizado con muchísima tensión bastante bastante crudo las cosas como son la verdad muy bien realizado en el que esta chica pues se escapa y todo eso y cuando llega al final de la película pues después de otra escena con una tensión muy bien recreada cuando ya aparece el hombre invisible esta chica lo tirotea y todo eso pues entonces ya ahí descubren que es el que el hermano del que lo maltrataba era el que estaba vestido de hombre invisible ahí el giro de guión bastante interesante la verdad me hubiera gustado que la película se hubiese frenado se hubiese frenado y no hubiera hecho la trama posterior pero es que la trama por exterior tiene todavía un giro de guión bastante interesante porque porque se supone que si efectivamente el hermano de éste estaba vivo pero estaba como encerrado por su propio hermano estaba como encerrado era un maltratador y todo eso pero lo habían cerrado su hermano en su propia casa ahí como en un tabique estaba totalmente demagrado y todo eso y bueno al final pues esta chica sigue en sus 13 dice este ha sido el que estaba de hombre invisible este ha sido el que me está persiguiendo no su hermano su hermano no ha sido ha sido éste y ahí es cuando ya te empiezas a preguntar quién habrá sido en realidad de los dos al final de la película pues esta chica coge y se venga del chico este que la estaba maltratando coge y lo mata también ella vestida ahí con sus dos varios bien puesto coge se viste de mujer invisible y se lo carga pues vale pasado esto te queda una pequeña duda de que te planteo una duda para para los restos yo no sé si esto lo aclarará algún día su guionista pero realmente te paras a pensar y dices todo el mundo está viviendo la situación con esta chica de acuerdo y queremos pensar que efectivamente ha sido ese porque durante toda la película no hay ni un solo indicativo no hay ni un solo indicativo que te pruebe que ese chico ha sido uno de los hombres invisibles que ha estado ahí persiguiendo a ella y no que haya sido su hermano precisamente motivación que hay ahí el tema de la herencia que esta chica tenía una herencia directa de su maltratador y su hermano quedaba fuera de ella y entonces eso da un poco de sentido a que su hermano fuera el que de alguna manera quisiera incriminarla quisiera volverla a lo que hasta hasta un punto extremo para que esa herencia la perdiera o renunciase a ella así que por ahí es donde se plantea la duda es decir todo el mundo no sentimos pena ninguna por el tío que la está maltratando pero es que también le dan una imagen a ella al final de la película de cambio radical de después de todo lo perdida que ha estado asustada y eso al final de la película te ponen un plano de ella en la que prácticamente parece una psicópata cuando realmente no deberíamos de pensar eso ella es la víctima de todo esto pues te ponen un plano una imagen de ella como una psicópata completamente fría cuando durante la película no ha sido para nada fría pero para nada pues al final de la película te la ponen a ella como un personaje totalmente frío y te pones a pensar y si realmente el chico está aunque si la maltrataba y todo eso no fue realmente un hombre invisible que simplemente el otro pues tenía dos trajes tenía dos trajes por lo que pudiera pasar así de sencillo te queda esa duda y yo creo que el guionista y el director han jugado muy bien esa base con la película insisto la película contada muy bien contada interpretada muy bien interpretada y muy bien dirigida los efectos de sonido para lo que es el ambiente y todo eso muy bien no es una película de 10 por supuesto pero en todo lo que toca en absolutamente todo incluso en la fotografía que tiene unos planos muy muy rollo cúbrica así con todo muy simétrico por momentos no siempre pero por momentos os vais a dar cuenta que si tiene muchos planos pues muy bien a lo mejor pues en todo valorarla pues con un 8 en vez de con un 10 en cada apartado salvo quizás en el tema de la dirección y eso la interpretación que si está muy bien pero pero en general en todo nota alta en todo nota alta la película quizá la mejor adaptación que he visto de este personaje qué barbaridad está diciéndose monster en mi punto de vista personal yo no he visto una película del hombre invisible sobre ese personaje visto como se haya visto sea más fiel o no a su personaje original esta es la película que más me ha convencido con diferencia con diferencia a partir de ahí en la caja de comentarios podéis dejar vuestras impresiones sobre esta película yo insisto película estupenda estupenda y os digo lo que os digo siempre que disfruten mucho del cine un saludo